Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar. Yo soy Marcia y aquí os traemos el vídeo del informe mensual de Squadron 42. Vamos a empezar este vídeo hablando del equipo de inteligencia artificial, el cual se ha centrado en refactorizar el sistema de cobertura. Han utilizado un sistema para evaluar mejor el entorno y construir superficies y ubicaciones de cobertura. Esto lo que hace es simplificar el entorno y crear datos de cobertura que sean consistentes con los que ya están prefabricados o premontados. Esto va a permitir a los diseñadores marcar objetivos como elementos que deben considerarse la fase de generación de portada para que el código pueda manejarlo de una manera eficiente, lo que puede convertir múltiples objetos en un solo objeto de portada. También han estado trabajando en una nueva táctica de combate para que se puedan ocupar puestos, que incluye parte de un pulido basado en discusiones con los diseñadores y comentarios de los directores. También comenzaron a investigar el trabajo requerido para poder presentar la mecánica de recarga pero para los NPCs. Este equipo también ha estado trabajando con el sistema de prevención de colisiones en el 3D, ya que un número menor de colisiones permite desarrollar maniobras de combate adicionales para agregar cosillas a la inteligencia artificial a la hora de los dogfight. En particular se han centrado en maniobras defensivas, lo que viene siendo retiradas o bien huidas. Estas maniobras defensivas lo que hacen es decirle a la inteligencia artificial que prioricen en darle candelita buena a sus atacantes para así reducir las posibilidades de que los golpen. También se ha realizado un trabajo adicional para que el vuelo de formación de la inteligencia artificial pues sea más eficiente. El trabajo de diseño preliminar comenzó en los comportamientos de las naves capitales y la actividad estándar de los dogfight que se simplificó para poder acomodar nuevas maniobras y hacer frente al creciente número de requisitos para el combate. El equipo de inteligencia artificial de la parte social ha trabajado en una nueva característica de patrulla. Esta pues se puede utilizar tanto para patrullas sistemáticas como para secuencias de vídeo. Estas secuencias pues van a ser usadas a través del sistema de subsunción para mantener intactas estas grabaciones de captura de los actores reales. Bueno, dejando el equipo de inteligencia artificial vamos a pasar ahora al equipo de arte, más concretamente a las armas. Este mes de marzo pues se ha hecho el digamos el trabajo del armamento bandul para lo que es Escuadrón 42. Este equipo de armas hizo su parte inicial configurando los pipeline y expandiendo el conjunto para incorporar varias opciones de tamaño. Y bueno una vez completado esto se trasladaron enormes láseres de tamaño S7 y S9 de la marca Bering que debían de haberse completados a principios de abril. Bueno, pasemos ahora con el equipo de cinemática. Bueno, pues este equipo ha comenzado a implementar la tecnología de interrupción de escenas que ya hemos mencionado en informes anteriores. El equipo pues puede mirar una escena y el cómo se desarrolla y decidir dónde establecer estos momentos de corte de escena. Esto determina si una captura de movimiento existente es adecuada o si necesita trabajo de animación adicional. Como la mayoría de las escenas están basadas en mocap, o sea en el capturador de movimiento, pues entonces el equipo debe asignar cuidadosamente qué puntos de corte de escena pueden poner en cada momento para que estos NPCs reaccionen de una manera apropiada con el jugador que estaba donando dicha escena. Una vez que los diseñadores cinematográficos y de nivel han agregado su marcado de interrupción, los animadores pueden fragmentar dicha animación, teniendo siempre cuidado de no perder elementos interesantes de la actuación. Bueno, y pasemos ahora al equipo de ingeniería al cual está ubicado en Reino Unido. Estos implementaron una nueva forma de activar escenas de historia y conversaciones que es más flexible y por consiguiente reduce significativamente el trabajo de creación de guiones y de su propia configuración. Permite a los diseñadores combinar varios parámetros, como por ejemplo la distancia y si el jugador está en el campo de visión de un personaje. Esto hace que la activación de la escena sea mucho más realista. El equipo también apoyó al equipo de cinemáticas, mejorando su capacidad para controlar y disparar armas. Por otro lado, el equipo de Frankfurt de ingeniería ha estado trabajando en los subprocesamientos físicos y de rendimiento. Les han permitido utilizar hasta 30 hilos de física. Este equipo también ha trabajado y ha ayudado con el sistema de muñeca de trapo, el Ragdoll, el cual pues este trabajo ha sido avanzado para poder aplicarlo al tema de arrastrar cuerpos. También han estado trabajando con la optimización referente a los vértices no utilizados, ya que estos vértices no utilizados de las mallas físicas, pues ahora los van a eliminar. ¿Y esto qué significa? Pues que además de ahorrar 8 GB de espacio en disco, pues va a proporcionar una mejor ubicación de caché de los datos de la CPU. El trabajo también ha continuado en la optimización de capas de delimitación de contenedores de pieza. En cuanto a la API de la malla de renderizado de Vulkan G12, pues ha sido refactorizada para una creación y carga de datos más ágiles y eficientes. También se ha eliminado el código heredado no utilizado y se ha agregado un controlador de sombreado. En rasgos generales, el trabajo del equipo de ingeniería mejoró el código de actualización de ECUS al corregir pues una falla en la lógica de actualización, la cual causó iteraciones innecesarias de grupos agregados. Mejoraron aún más la lógica para reducir los escaneos de listas de conexiones completas y el enhebrado optimizado. Para el sistema de zona también se ha agregado una nueva interfaz para actualizar los límites locales. Bueno, y pasamos ahora a hablar del equipo de gameplay o lo que es la historia del gameplay. Este equipo ha continuado apoyando al equipo de diseño con el sistema de interrupciones ya mencionado, agregando animaciones y desarrollando una biblioteca de animaciones genéricas para poder acompañar la línea de interrupción de los personajes. Estas animaciones parecen prometedoras y la verdad es que resuelven un problema a largo plazo en torno a las interrupciones de manera general. Continuaron agregando un nuevo audio y animaciones a las escenas. De tal manera que podían coger una escena aleatoria de un NPC y aplicar todos estos parámetros de Real Digital Acting al capítulo 4 de Escuadrón 42. Actualmente están observando de cerca la configuración de los personajes que están sentados en el puente de la IDRIS y trabajan con el equipo de inteligencia artificial de la parte social en las próximas semanas para darle vida a todo esto. Bueno, pasemos ahora al equipo de gráficos, el cual se ha pegado todo el mes continuando con el trabajo en el renderizador Vulkan, convirtiendo el sistema de niebla volumétrica y las herramientas de depuración existentes en el nuevo sistema. También han comenzado a planificar y crear prototipos sobre cómo manejar las interdependencias de los recursos entre los pases del sombreador, ya que el sistema necesitará asignar recursos y programar de manera eficiente el trabajo mientras se asegura de que no lea los recursos antes de que se completen las operaciones de escritura. El equipo también ha estado investigando cómo mejorar la lectura de estas pantallas de interfaz de usuario que son holográficas y transparentes cuando nos encontramos en entornos extremadamente brillantes u oscuros. Esto implicaba usar un brillo promedio o un brillo máximo de la pantalla o una región localizada de la pantalla para, digamos, determinar el brillo adecuado de esta interfaz de usuario. También se han investigado varios enfoques de combinación de colores para ver si todo esto ayuda. Bueno, y pasamos ahora a hablar del equipo de diseño de nivel, al cual se le ha entregado una nueva tecnología de activación para que puedan garantizar que las escenas se activen de una manera más realista. Este equipo todavía está trabajando con la inteligencia artificial respecto al FPS para poder integrar así comportamientos priorizados y las actuaciones de tecnología a la hora de patrullar, lo que va a permitir a los NPCs poder participar en conversaciones realistas mientras están caminando. Por otra parte, el equipo de Dogfight está trabajando en actualizar el sistema de vuelo de la inteligencia artificial, como por ejemplo agregarles el vuelo de formación, tal y como las van a entregar el equipo de inteligencia artificial. Bueno, pasamos ahora al equipo de narrativa. Este equipo ha estado continuando su trabajo, revisando los niveles y compartiendo comentarios, incluida la identificación de conversaciones de fondo a las que les faltaban conclusiones satisfactorias o presentaban participantes sospechosamente callados. Y bueno, para resolver todo esto, escribieron y registraron líneas de marcado de posición que se capturarán con una fecha posterior. El equipo también ha estado trabajando con el senolingüista Britton Watkins para continuar desarrollando el lenguaje bandul, incluida como no, la forma en la que podrían incorporarse las características fisiológicas. Pasemos ahora a hablar del equipo de calidad. Actualmente, los encargados del control de calidad tienen la tarea de capturar grabaciones de escenas de clientes de capítulos individuales, así como el investigar cualquier problema que pueda obstaculizar el flujo de trabajo del equipo de cinemática. Recientemente han presionado para mejorar la base de los datos IRA mediante la creación de filtros para un mejor rendimiento y visión para así poder dar más transparencia a las áreas que necesiten trabajo. Pasemos ahora a hablar del equipo de animación técnica, el cual en el mes de marzo, además de entrenar a los nuevos miembros del equipo, pues también hicieron una refactorización del conjunto de animación y aparejos faciales internos. Este equipo también ayudó a implementar animaciones para darle vidilla al nuevo equipo. Esto ha llevado a la creación de un nuevo conjunto de herramientas que van a ayudar a visualizar y aplicar conjuntos de animaciones de estilo de diagrama de flujo al conjunto de herramientas de animación del sandbox sin diagrama de flujo. El equipo social de inteligencia artificial se dio cuenta que necesitaba al equipo de animación técnica para refinar aún más su conjunto de herramientas de aparejo para admitir la gran cantidad de accesorios futuros. Ahora son lo suficientemente robustos y permiten un enfoque simplificado para crear nuevas plataformas de animación. También limpiaron su base de código identificando nuevos cimientos del pipeline y herramientas para refactorizar. Bueno, específicamente para Escuadrón 42, el equipo de animación técnica en Frankfurt ha creado una entidad de marcador de posición para el NPC Vira Kelson para poder permitir al equipo de cinemáticas que trabaje en escenas en las que este NPC aparece. Actualizaron también varios personajes y cargas en Maya para las animaciones cinematográficas. De esta manera se les iba a permitir trabajar con la misma carga que iban a usar estos personajes en el propio motor del juego. También han desarrollado una herramienta para permitir que el equipo de arte de personajes agregue extensiones a los esqueletos en un preset antes de poder editarlas y exportarlas. De esta manera se va a acelerar el proceso de creación. Trabajaron también con el equipo de armas en errores y solicitudes incluidas actualizaciones de equipo, configuración de maniquís, actualizaciones de objetos IK y errores de exportación también. Bueno y para finalizar con este reporte mensual nos vamos con el equipo de efectos especiales. Este equipo en marzo por fin terminó su trabajo en el interior de la estación Aciedo. Continuaron investigando los efectos especiales de los Vanduul, recibieron comentarios del director de cinemáticas y continuaron planeando el próximo trimestre identificando varias ubicaciones que ahora están listas para un pase de efectos especiales. También están cerca de eliminar el viejo sistema de partículas de la CPU. Esto implica agregar las últimas características principales restantes de la CPU al sistema GPU, como la compatibilidad con los sombreados de material para efectos como por ejemplo la refracción, disparadores de sombreado, llamadas de función de entrada de audio y fundiciones de luz. Bueno señores y esto ha sido todo con este capítulo de Squadron 42, el reporte mensual. Me he tomado la libertad de suprimir algunos tochos que eran demasiado técnicos y que eran muy, muy poco entendible a no ser que seas programador. Bueno chicos, si os ha gustado el vídeo como siempre darle a like, suscribirse al canal para seguir viendo contenido de Star Citizen en español y no olvidéis que tenéis en la descripción nuestros enlaces de referidos por si no tienes el juego todavía, empieces con ellos y así empezarás con 5.000 créditos más. Chicos, sin más se despide el ciudadano marcial. Nos vemos en el universo. Hasta pronto. ¡Gracias!